Durante esta temporada navideña y fin de año, mi corazón se llena de sentimientos que palabras no pueden describir. Navidad es mucho más que abrir obsequios, es abrir nuestros corazones. Y el mejor regalo de todos es la presencia de una familia feliz. De mi hogar a tu hogar, de corazón a corazón, que la calidez y el regocijo de la Navidad nos acerquen los unos a los otros. A mi familia, amigos y presentes, pasados y futuros clientes, Dios les bendiga esta Navidad y siempre les desea un año nuevo maravilloso, lleno de abundancia, alegría, salud y lindas memorias. Feliz Navidad. Feliz Navidad.